qué tal amigos aquí les traigo tres adornos de la canción la botella de miguel y miguel y está en el tono de la y el ritmo es así es el ritmo balscheado y bueno pues amigos como les dije traigo tres adornos vamos a empezar con el primero y el primero en tiempo regular se va a escuchar así bueno pues amigos lo vamos a hacer en tres partes para hacerlo más fácil para ustedes y para que se entienda mejor y bueno pues vamos a empezar la primera parte vamos a empezar en la tercera cuerda segundo traste vamos a bajar a la segunda cuerda segundo traste vamos a dar suelto vamos a subir a la 3 al tercer traste segundo suelto la primera cuerda segundo segunda cuerda tercer traste primera cuerda segundo traste suelto vamos a subir a la segunda cuerda tercer traste bajar el segundo traste bajar el segundo traste suelto vamos a subir a la tercera cuerda segundo traste y esta parte entera se va a escuchar así y ya está la primera parte la voy a hacer despacio y vamos a seguir a la segunda parte de este arreglo vamos a empezar en la quinta cuerda y le vamos a dar suelto un golpe vamos a subir al cuarto traste vamos a bajar a la cuarta cuerda segundo traste cuarto traste segundo traste cuarto traste segundo traste cuarto traste segundo traste y vamos a subir a la quinta cuerda y le vamos a dar suelto y todo regular se va a escuchar así otra vez despacio y vamos a la tercera parte que es la última parte de este arreglo y vamos a empezar en la tercera cuerda y le vamos a dar tres golpes al segundo traste vamos a subir a la cuarta cuerda y le vamos a dar un golpe al segundo traste otra vez vamos a bajar a la tercera cuerda y le vamos a dar tres golpes al segundo traste y luego le vamos a dar suelto a la quinta cuerda regular se tiene que escuchar así otra vez vamos a hacer todo el arreglo ok amigos a seguir al segundo arreglo y este arreglo también lo vamos a dividir en tres partes la primera parte va a ser esto bueno pues amigos cuarta cuerda segundo traste vamos a bajar a la tercera cuerda primer traste vamos a subir el cuarto traste vamos a bajar a la segunda cuerda tercer traste segundo traste suelto y luego vamos a subir a la tercera cuerda segundo traste y otra vez todo completo va a sonar así despacio la segunda parte de este arreglo vamos a empezar en la segunda cuerda traste cinco vamos a bajar al segundo traste vamos a subir a la cuerda tres traste dos vamos a subir a la cuarta cuerda traste cuatro y luego vamos a bajar al segundo traste cuarto traste segundo traste cuarto traste segundo traste cuarto traste cuarto traste segundo traste y luego la vamos a dar suelta a la quinta cuerda esto en tiempo regular va a sonar así otra vez despacio y seguimos a la tercera parte en la tercera parte vamos a empezar en la segunda cuerda traste número dos y le vamos a dar dos golpes vamos a subir a la cuarta cuerda y le vamos a dar un golpe al segundo traste vamos a bajar otra vez a la segunda cuerda le vamos a dar tres golpes al segundo traste y lo vamos a subir a la tercera cuerda y un golpe al segundo traste en tiempo regular despacio todo el segundo arreglo junto y vamos a seguir al tercer arreglo y este arreglo es muy fácil amigos todo lo vamos a hacer en la primera cuerda y tiene una parte que es muy repetitiva le vamos a dar el traste número siete vamos a bajar el quinto traste otra vez al siete cinco siete cinco siete cinco siete 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 vamos a hacer un slider al nueve en el tercer siete vamos a hacer un slider al siete eso va a ser y luego le vamos a dar cuatro más al nueve un, dos, tres, cuatro dos al ocho dos al siete y vamos a darle el último al cinco en tiempo regular se va a escuchar así otra vez despacio como les digo amigos este último arreglo es muy fácil toda la cuerda número uno y pues casi todo repetitivo pues muchas gracias amigos si les gusta este tipo de video regálenme un like suscríbanse al canal compartan este video y les voy a seguir haciendo tutoriales de arreglos muchas gracias